Vea hoy sábado a las 7 de la noche por Canal América la celebración de la Semana del Periodista y la entrega del premio Orgullo Dominicano que todos los años auspicia a Sibau Mid Products. ¿Quién fue el ganador de este máximo galardón al periodismo dominicano este año? Entérate hoy a las 7 de la noche por Canal América, Canal 10-14 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo.